¡Con vos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si en la calle tienes que estar con un cierre en la cintura para que la gente te respete. Internamiento. Frente a nosotros, un joven de 22 años hace su ingreso al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido coloquialmente como Maranguita. Quiere, por favor. Donde cumplirá una condena de seis años de internamiento debido a un grave delito que cometió cuando era menor de edad. Y aunque ya no es un adolescente, igual es ingresado a este centro de reclusión. Bueno, porque le cortan un cabello. Una dinámica que se vive a diario en este lugar, que hoy alberga a 533 individuos, entre adolescentes y jóvenes, en cuatro pabellones denominados programas de readaptación. ¿Tú por qué llegas aquí? Yo llevo por homicidio. Este joven, que ya sobrepasó los 21 años de edad, llegó a este centro juvenil cuando apenas tenía 16. Chalaco de nacimiento, supo desde muy pequeño lo que significaba crecer en un barrio bravo, donde, como nos cuenta, si no tienes un arma, no eres nadie. Hoy en día la gente subestima mucho a los pequeños, y los pequeños, o sea, como yo también lo he sido, ¿no? A mí también me han subestimado todo. Yo también he matado por eso, también por la subestimación. Es la violencia y la inseguridad que se vive a diario en barrios chalacos. Y cada vez, con un mayor número de niños y adolescentes, inmersos en una vorágine que parece no tener fin. O que te metan cocacho, o que las cosas que tú robes, que viene uno grande y te la quita, ¿me entiendes? Eso te llena de ira, y te comete a hacer esas cosas, a matar. Así de simple es la lógica con la que muchos delincuentes juveniles, como él, explican su deriva. Cuatro homicidios confesados por este muchacho, cometidos cuando ni siquiera había cumplido los 15 años. Yo al lugar donde iba, iba también con mi pistola, porque también sabía en lo que estaba también. Estaba metido en varias cosas que todo el mundo me quería matar a mí. ¿En qué cosas, para que se entienda un poco? Estaba metido en varias muertes, hacía de todo. ¿Y cuánto te pagaban, si se puede decir? Depende también, depende. ¿De quién sea? Claro, de quién sea. Depende de quién sea. Pero más o menos, para tener una idea. Porque te pagan 10.000 soles, 15.000 soles. 10.000 o 15.000 soles. A eso se reducía el precio de una vida. De una vida que estos jóvenes cegaban sin tener idea de quién era la víctima. Tengo TBC a los huesos. Tengo TBC a los huesos. Bueno, yo me estoy recuperando. Antes estaba flaco, sentía que me iba a morir. Sentía. Sí, es una cosa que yo pensaba que estaba pagando todo lo que yo había hecho. Me falta cuatro años todavía. ¿A cuántos años te condenaron? A 10 años. Hoy, no solo debe luchar contra la enfermedad que lo aqueja, sino también contra ese pasado que le cuesta olvidar. ¿Volviendo al callado? No, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque, o sea, uno no puede volver por las cosas que yo he hecho, por las personas que yo he matado. Quiera o no quiera, sus amigos, sus familiares, de repente, se van a vengar. Una institución que actualmente, de los 533 internos que alberga o contiene, según como se le mire, casi 400 son ya mayores de edad y 121 de ellos superan incluso los 20 años, es decir, son adultos. El Código de Responsabilidad Penal muchas veces es algo más teórico, o sea, darles más punitivo, ponerle a los adolescentes 10 años. Entonces, si el joven ingresa a los 17 años de edad, se puede quedar hasta los 27 años. Entre los delitos que los condujeron hasta este centro penitenciario, 270 responden a cargos de robo agravado, 111 por violación sexual y 41 por homicidio y psicaliato. Ingresamos a este pabellón, eso es el programa número 2, aquí en el centro juvenil conocido como Maranguita. Actualmente se albergan a más de 58 menores infractores, protagonistas de diversos hechos criminales, delitos sumamente graves. Entre ellos, este joven que hoy tiene 17 años y que hace un año y medio acabó con la vida de una niña en el distrito de Independencia. A la derecha, derecha. Es el día a día en este centro juvenil, donde fuimos testigos hasta de las requisas que periódicamente se llevan a cabo para evitar brotes de violencia, circulación de drogas y que sigan cometiendo delitos a través de celulares. La disciplina, conducta y comportamiento es la base para controlar a los muchachos, los que están aquí, porque ellos vienen con problemas X de afuera. Richard Monja es uno de los educadores a cargo del programa 3, denominado San Francisco de Asís, que actualmente atiende a 106 jóvenes entre los 15 y 21 años de edad. Es difícil porque, bueno, acá como uno como educador también tiene que hacer de psicólogo, o sea, de padre, ser de tutor, ser de asistente, ser de médico, porque nosotros convivimos las 24 horas con estos muchachos y de repente de noche o de madrugada los muchachos van viejos, no pueden dormir. A nosotros nos dicen viejos. Cuarto Poder ingresa al ambiente donde se originó el motín, en este centro juvenil, en el año 2018. Fue en este lugar donde aproximadamente 20 de los internos quemaron sus colchones y originaron el caos en toda esta institución. Estamos en el programa 4 Don Bosco. Esa es ya la última etapa en el centro juvenil, donde, luego de haber pasado por todos los programas y las evaluaciones psicológicas y del equipo multidisciplinario, llegamos a este programa donde es más abierto, donde nos damos más oportunidades, mayor confianza. Gracias a ese trabajo, en Maranguita también hay quienes logran redimir su temprana inclinación por el crimen y salir adelante. Como este interno, a quien por medidas de seguridad y pedido suyo, llamaremos Davo, que nos recibe en el programa 4. Ya tengo 3 años, un poquito más de 3 años. ¿A qué edad llegaste? Llegué a la edad de 16 años. Yo tenía la idea equivocada, de que el más vivo era quien más se pintaba de mal o eso, pero ya con el paso del tiempo me di cuenta de que es muy diferente. Me ha tocado sufrir bastante y por mis acciones he hecho sufrir a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Tengo hermanos y por acciones que he cometido, por mis errores, y verlos sufrir me dolió bastante. Un muchacho dispuesto a cambiar su destino y reintegrarse a la sociedad a fuerza de trabajo, no ignora que será difícil, pero igual se siente comprometido con la posibilidad de enderezar su vida. El hecho de ya acostumbrarme a esta rutina de poder ganarme las cosas cada día y no pedirle nada a mi familia, no yo más quiero ahorrar y mandarle dinero a mi papá, a mi mamá que necesitan y que no se preocupen, que vean que estoy haciendo las cosas bien, también se me están dando oportunidades de poder salir a la laboral. Así como Davo, otros internos, pese a haber llegado a este centro juvenil con la pesada mochila de un delito grave, han aprovechado también esta segunda oportunidad que se les ofrece, aplicándose en los talleres ocupacionales para aprender un oficio con el cual ganarse el sustento sin caer otra vez en el crimen. Son pocos, pero son. ¿Tienes que estar con los demás? ¿Tienes que estar con tu puerta?